Hola que tal amigos de Make It Form, bienvenidos nuevamente a mi canal, esta semana vamos a aprender a hacer un pequeño terrario dentro de un foco, un jardín eterno o eternal garden, si quieres aprender a hacer este proyecto quédate viendo este video, nuestra frase para la semana es, ni todo el conocimiento del mundo sirve para algo si no actúas, así que ponte manos a la obra, y recuerda siempre amar, respetar y proteger la naturaleza. Los materiales para nuestro proyecto son, una pistola de silicona, herramientas varias para romper el bombillo, unas pinzas para acomodar nuestras plantas, nuestro bombillo, nuestras plantas, elementos varios para adornar, la base para nuestro bombillo, y algunos palitos para hacer el tapón para nuestro bombillo, algunas piedrecitas, es la grava, tierra negra, y arena. Y empezamos. Vamos a comenzar rompiendo nuestro bombillo, levantando esta pieza. Así nos debe ir quedando. Lastimosamente, el bombillo que tenemos aquí, resultó ser un bombillo que ya está desmerilado en la parte interna, razón por la cual se hace necesario utilizar otro bombillo, este sí, yo sé que no está desmerilado, lo que contiene por dentro es un polvo de fósforo, si mal no estoy, alguien me podrá corregir en el video, pero este definitivamente no nos sirve. Y bien amigos, aquí ya tenemos nuestra bombilla, desocupada por dentro, lista para trabajar, reluciente. Vamos a aplicar la arena. Ahora se procede a echar una capa de tierra, hay que tener en cuenta que se colocan más o menos en las mismas proporciones, siempre respetando el espacio para que las plantas se puedan ver lindas, y que no se vea saturado ni de mucha arena, o de mucha grava, o de mucha tierra. Ahora que tenemos nuestro bombillo ya con la tierra, con la arena y con la grava listos para sembrar nuestras plantas, procederemos a insertar una por una nuestras nuevas habitantes de nuestro pequeño terrario. Aquí las tenemos. En este momento lo que estoy haciendo es insertando corteza de un árbol que encontré en un parque, tiene un poquito de musgo pegado a ella, y lo que hace esto es cumplir la función de darle un lindo adorno a nuestro terrario. A grosso modo les voy a explicar en qué consiste un terrario dentro de un foco o jardín eterno. En el momento en que sembramos las plantas y encerramos nuestro terrario, obviamente previo a esto hay que echarle algo de agua, o si la tierra está seca, perdón, húmeda, es mejor dejarla así, no saturarlo en agua, ya que nuestras plantas se pueden podrir, se pueden estropear. Entonces, simplemente si la tierra está seca, agregarle unas poquitas gotas de agua, pero si la tierra está húmeda, dejémoslo de esa forma para que nos funcione de una mejor forma. Al momento de sellar nuestro terrario, lo que va a ocurrir es que vamos a crear un microclima dentro de nuestro terrario, y las plantas se van a alimentar de esa agua que se condensa y se precipita adentro de ella misma, y pues obviamente con los nutrientes de la tierra y los elementos que le agreguemos, pues nuestro terrario se va a mantener vivo durante mucho tiempo, entonces es como tener un pequeño mundo dentro de un bombillo reutilizado. Ahora vamos a proceder a fabricar el tapón para nuestro terrario, esto lo vamos a hacer a partir de un pequeño tronquito o palito que también hay en un parque, entonces voy a darle el tamaño adecuado haciendo uso de un bisturí, tengan cuidado al utilizar este tipo de elementos cortopunzantes, no queremos hacernos daño, y pues vamos a fabricar el corchito para que quede justo en el hoyito del bombillo, y así pueda mantenerse este microclima del cual les he hablado. Antes de cerrarlo, procedemos a aplicarle unas cuantas gotas de agua, como les dije, la tierra ya estaba algo húmeda, entonces no le voy a echar mucha para que las plantas no se estropeen. Luego de esto, si procedemos a tomar nuestro tapón, le aplicamos un poco de silicona para que genere el sello entre el bombillo y el tapón, y el microclima se mantenga internamente. Ahora procedemos a fijar nuestro bombillo a nuestra base, este es un tronco que yo hallé en el parque de la misma forma, no tuve que maltratar ninguna planta ni nada para conseguirlo, al igual que el resto de los materiales, y ya estaba cortado, entonces ahora voy a adecuarlo para utilizarlo como base, se me presta muy bien la forma, como pueden darse cuenta en el video, entonces simplemente es cuestión de adicionarle silicona, y asegurarlo a él. Él ya tiene una estabilidad por la forma en que fue cortado, es plano por debajo, entonces se me adapta perfectamente para lo que quiero. Y listo amigos, aquí tenemos nuestro terrario ya terminado, como se pueden dar cuenta pues queda muy lindo, queda estéticamente muy llamativo, espero que les haya gustado mucho el proyecto de esta semana, no se olviden de suscribirse a mi canal, ya que esto me apoya bastante y hace crecer nuestra comunidad, tampoco se olviden de darle like si les ha gustado mucho este video, compartan este material con las personas a quienes pueda interesar o gustar este tipo de temas, y déjenme sus comentarios abajo en la cajita, diciéndome que les gustó del video, en que se podría mejorar, o si están dispuestos a realizar este proyecto, entonces amigos, espero nuevamente que les haya gustado el proyecto, nos vemos en un próximo capítulo de Make It Fun, muchas gracias, y que estén muy bien, bye. ¡Suscríbete al canal!